Muchas gracias Mariela, compañeras, compañeros. Siempre es un gusto poder dirigirme a ustedes, como bien decía Mariela. Nuestro proyecto se llama Fortaleciendo Capacidades Locales para la Gestión Integral de los Desechos Sólidos en El Salvador. Y una de nuestras actividades más fuertes que venimos desarrollando es la capacitación a funcionarias, a funcionarios de los municipios, ¿verdad? Y en esta ocasión estuvimos capacitando a por lo menos siete funcionarias de municipios. Desarrollamos cuatro jornadas de capacitación que incluían, digamos, como la primera jornada, nosotros planteamos toda la problemática de los desechos sólidos y hablamos también qué significa la gestión sustentable de los mismos. Luego también hablamos sobre qué componente debe de llevar un plan cero basura. La tercera jornada es sobre todo el trabajo que hacemos a nivel o que deben hacer los municipios a nivel organizativo, de concientización, de arreglos institucionales desde las alcaldías para poder ejecutar un plan cero basura. Y por último hablamos de todo el tema de la legislación vigente en la gestión de los desechos, tanto la nacional como la internacional, pero además tocamos el tema del actual tratado que se está discutiendo sobre plástico, ¿verdad? Que creíamos que era muy fundamental que ya desde los municipios también se conozca que hay, que se está discutiendo un tratado sobre plásticos. Entonces esas fueron nuestras cuatro jornadas. Fue bien interesante el proceso porque nosotros, además de la metodología, iba encaminada también a tener un diagnóstico de las alcaldías, qué acciones estaban desarrollando y cómo podemos, digamos, hacer ese proceso de acompañamiento a las alcaldías para ir caminando en términos del cero basura. Fue muy, muy, muy alentador que muchas de estas alcaldías ya están, ya hemos iniciado procesos de separación, ¿verdad? Tienen plantas de compostaje, trabajan con centros educativos, también hay, digamos, como un interés de recuperar materiales que puedan ser reciclados. Entonces son como acciones que nosotros creemos que van camino de cero basura. Entonces estuvimos trabajando en esas cuatro jornadas con cada uno de ellas y este fue bien interesante porque hemos sacado algunos aprendizajes propios y también compromisos para ir caminando y profundizando en estos temas. Luego la segunda actividad fue desarrollar foros nacionales sobre los impactos de los plásticos principalmente, ¿verdad? Este, tuvimos un foro nacional, este, que lo, lo dimos en el marco del, en agosto, ¿verdad? Y ahí estuvimos hablando sobre todo el impacto que tienen los plásticos a nivel del mundo y, este, y vimos también cómo está impactando a nivel nacional. Y en, 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 en noviembre también, creo que fue en noviembre o diciembre. También tuvimos un foro nacional con, este, en este año van a haber elecciones para presidentes o presidentas, no sé qué va a suceder, pero todo apunta que va a ser hombre. Pero, este, hicimos un foro con candidatos a presidentes y les presentamos la propuesta de cero basura y, y bueno, y otras propuestas ambientales de lo, participaron diez candidatos a presidentes, o sea, son muchos partidos políticos. Pero bien, este, fue interesante, digamos, todo el diálogo que generamos en términos de, de la propuesta de, de, de la sociedad misma en términos de cero basura. Eh, luego de eso hemos tenido actividades para potenciar la organización de recicladores de base, este, e impulsar la campaña Basura Cero. Y entonces ahí, por ejemplo, hemos tenido varias jornadas con la Alianza Nacional de Basura Cero, ¿verdad? Y, este, y una de ellas fue todo el tema de lo que tiene que ver con toda la importación de desechos plásticos, este, la convención de Basilea, las, las adendas que hay. Y entonces estuvimos discutiendo esa, este, y analizando lo, lo, lo que tiene que ver con toda la legislación nacional e internacional, ¿verdad? Con, con los compañeros. Y también estuvimos dando algunas declaraciones en el marco de actividades como, este, el día, este, del rechazo a la bolsa plástica, ¿verdad? Y ahí tenemos, por ejemplo, que convocamos a medios de comunicación para dar declaraciones de lo que nosotros considerábamos importante promover, este, ahí hay una compañera recicladora que lanzamos una campaña que le llamamos El Futuro No es Desechable. Y, este, y entonces, este, ahí vemos como, en términos de, de fortalecer, digamos, la, la, la narrativa de, de la recicladora de base en términos de basura cero. También realizamos una auditoría de marca en agosto, ¿verdad? En uno de nuestros lagos muy importantes, ¿verdad? Y ahí pudimos identificar, hemos hecho ahí un, un análisis de cuántos desechos plásticos se generan, ¿verdad? Que, que, que empresas, y aparece en segundo lugar la, la Coca-Cola, ¿verdad? Como uno de los, de los, de los, eh, desechos que más se, se encontraron en ese lago. La otra actividad era denunciar mediante posicionamientos públicos el comercio global de desechos plásticos y promover su prohibición. Ahí tuvimos una participación bastante fuerte en medios de comunicación, ¿verdad? Un aspecto importante que nosotros vemos ahí es que, este, la credibilidad que se tiene en términos nacionales de, 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 de cesta, eh, 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 con los medios de comunicación ayudan, digamos, a promover y a la participación y a, y a poner temas, ¿verdad? Como el plástico, por ejemplo, en este año, en época de lluvia, tuvimos varios lugares que se inundaron de plástico y fue bien interesante como los medios de comunicación se volcaron a nuestra organización para que diéramos declaraciones sobre, sobre cómo estábamos viendo la situación de los desechos plásticos. Y ahí tuvimos la oportunidad de presentar algunos de los resultados que tuvimos con nuestra, este, investigación sobre el comercio, este, de, de los desechos plásticos y cómo está afectando el país. Hicimos varias, hicimos varias conferencias de prensa, en algunos momentos, este, hicimos conferencias de prensa en la calle, ¿verdad? Otras en nuestra sala de prensa. Hemos hecho varios, este, infográficos hablando de diferentes temas como, este, las bolsas plásticas, por ejemplo, hemos tenido una campaña fuerte de, eh, libera, eh, eh, ciudades libres de bolsas plásticas, mercados libres de bolsas plásticas. Y ahí tenemos, por ejemplo, las compañeras que, si ustedes miran, ellas producen esas bolsas y mantienen una campaña por el uso de la bolsa de manta como la alternativa, ¿verdad? Y la bolsa de papel como las alternativas para no usar más plástico. También hemos desarrollado una discusión pública y hay muchos políticos que ya, este, asumen, digamos, algunos elementos de nuestra campaña. Y ahí vemos, por ejemplo, el, el infográfico que dice los plásticos de un solo uso. Y, eh, y quería traérselos porque si ustedes miran ahí, son dos diputadas que firman esa, esa infográfico, pero hablan, eh, de que con CESTA presentamos una propuesta sobre la prohibición del uso de plástico a la Asamblea Legislativa. Entonces, un poco presionando también, este, a las instancias legislativas para, para que se discuta, se abra la discusión sobre, este, cómo regular los plásticos de un solo uso. También, ahí ustedes miran que hemos tenido participación en espacios de, de medios de comunicación, que, que, de las mañanas, ¿verdad? Que nos invitan a hablar sobre nuestra campaña de, de basura cero, ¿verdad? Y, eh, y estamos permanentemente en ese proceso. También hemos sacado algunos posicionamientos públicos. Y sacamos uno, este, que le llamamos mercados libres de plástico de un solo uso. Este, y ahí sacamos, y esas las presentamos a las diferentes organizaciones, gente que pasa en las calles, precisamente para eso. Entonces, ahí está, este, lo que nosotros trabajamos. Bueno, y de ahí están los, los, los otros elementos que yo creo que eso les va a quedar a ustedes para analizar sobre cuáles eran los temas que para nosotros son importantes, ¿verdad? Seguir discutiendo. Muchas gracias.